No puedo con esta cajota Espero que sea tal cual la vi en la página Vamos a ver Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Esto es Moda Maya, yo soy Maya para los que no me conocen Y si es la primera vez que estás aquí, no olvides suscribirte y regalarme muchas, muchas manitas arriba ¡Chicos! Hoy, hoy les traigo un super video, pero un super video, o sea, de esos que a ustedes les encanta Y a mí también, porque ahora soy fan de abrir paquetes y mostrarles lo que pedí versus lo que recibí Si me gustó, si no, cómo me quedan las cosas Esto a mí me encanta y yo sé que a ustedes también Así que vamos a comenzar Otro abriendo cajita Pero esta cajita está muy pesada, miren Es demasiado grande Y pesa, o sea, puedo hacer ejercicio Ay, ¿qué habrá aquí? Como están viendo, me la mandó Shane Lo que me tiene más emocionada en este video es que Shane está cumpliendo su onceavo aniversario Así que felicidades por estar con nosotros desde hace once años Si no conoces esta marca, baja el app, te la recomiendo Hay ropa buenísima y barata Que bueno, creo que a todos nos gusta que las cosas sean baratas Porque, ajá, vamos a estar discutiendo Vamos a estar dando puntajes y toda la cosa Ya ustedes saben cómo yo hago estos videos Así que vamos a comenzar con la primera cosa Que no sé qué es Como cosa rara Hay otra caja dentro de la caja ¡Sí! Miren, pedí unos zapatos A mí siempre me encanta pedir zapatos Y yo les tengo que decir que de verdad Todos los zapatos que he comprado en Shane me han salido buenísimos O sea, son los que no me quito Los nipas Nipa, nipa, nipa Esa es la foto de la página de estas botas Miren qué belleza ¡No, no, 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 no ¡Hermosas! Tenía mucho tiempo queriéndome comprar estas botas Y más que voy a aprovechar que ya llegó el invierno Porque ya diciembre está aquí A la vuelta de la esquina Me quedaron súper bien Este, yo pido siete Y me quedaron perfectas Las amo Huelen, no son de cuero, pero están muy bonitas Las amo, las amo A estas botas les voy a dar, obviamente, un diez Porque se lo merecen Y porque ya me las van a ver en muchas, muchas fotos Así que díganme si a ustedes les gusta o no estas botitas Ay, miren, pedí una chaqueta roja Miren cómo le queda a la modelo Esta que está acá ¿Qué les parece? Me gusta Porque es que viene Navidad Y a mí me gusta vestirme así Con colores de Navidad O sea, rojo, verde, blanco Me encanta Dorado ¡Miren! Ya quiero armar todos mis outfits Como me la ven ustedes A mí me encanta La pedí XS Porque yo sabía que la S me iba a quedar grande Porque ustedes saben que siempre me pasa lo mismo Entonces ya vaya esa precavida Para que no pasen esas cosas Y bueno, les voy a decir que a la chaqueta le voy a dar un Le voy a dar un 8.5 ¿Por qué le voy a dar un 8? Porque la tela no sé, no es como de yin yin O sea, no se ve mal No queda mal No está fea, pero no es así yin 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 O sea, la tela es extraña Está bonita, pero le voy a dar 8.5 Igual yo me la voy a poner muchísimo Pero no les voy a mentir Y les voy a decir que la tela es guau Porque no Ajá Miren, pedí cosas de color Ay, este vestido Este vestido Mírenlo, por favor Díganme que no Es hermoso Lo amé Apenas lo vi Y por eso lo pedí Tiene aquí un abiertito Que queda muy bien Se ve súper lindo La tela está buena De verdad, este no se le salen los hilitos Bueno, es un poquito Pero esto se le corta aquí Este lo pedí, este Me fascina este vestido Así que me lo van a ver mucho, mucho, mucho Y le voy a dar un 9 ¿Cuánto le dan ustedes? Pero estos colores están demasiado lindos Y me gustó muchísimo Como me quedó Miren este conjunto Que pedí Pedí este conjunto Porque se viene Ustedes saben El invierno El frío La cosa Quiero estar cómoda Me gusta vestirme así Viene con su suéter Esto me gusta Miren Estos huequitos aquí Me fascinan Esa malla Está súper lindo Lo veo un poquito Grande Pero bueno No pensé que iba a llegar tan grande Y es XS Se ve grande Pero no me queda mal O sea, yo lo voy a usar Porque me gusta En esta mallita Viene así como con bordecitos plateados Súper lindo Porque no es una malla blanca nada más ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo me lo ven? Dejen su puntaje aquí abajito Dice Run the world Y el pantalón Es negro Con una raya blanca Así como ustedes están viendo Me gusta Le voy a dar Un 8 Porque me quedó grande Pero no importa Yo lo voy a usar Porque es de buena tela Está bonito ¡Suscríbete al canal! Pedí esta falda Hermosa Es como un color pálido Miren como le queda a la modelo Es súper linda La pedí Talla XS Y déjenme decirles Que está divina Ustedes no saben Desde hace cuánto yo quería Una faldita así Sabía que no la podía pedir Ese porque me iba a quedar muy grande Sé que va a estar En mis nuevos outfits Así que sígueme en Instagram Porque seguro por allá Voy a estar subiendo Muchas, muchas, muchas Muchas fotos A esta faldita le voy a dar Un 10 Porque me gustó mucho Este blazer que pedí Díganme que no Está divino Se ve bellísimo Yo quería algo así Para ahorita Para noviembre, diciembre Un evento Una cosa Déjenme decirles Que esto está Espectacular O sea Está bellísimo La tela es buenísima Este lo pedí Este Para que quede así Como me lo están viendo Un poquito grande Que se vea bien Que se vea bonito Que no se lo pueda poner Con algo debajo Ustedes saben Para un evento Una cena Algo 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 ¿Qué les parece Este blazer? Está divino Lo amo Yo le voy a dar Un 10 Porque también se lo merece La tela está Súper linda Está súper bien cosido Miren esto No, no, no Esto está Espectacular De verdad Me encanta Me encanta Me encanta Para que me combine Con el blazer Pedí Esta cartera Que están viendo Díganme Que no se ve Bellísima Espero que sea Tal cual La vi en la página Vamos a ver No, no puedo No puedo Con tanta belleza La cartera Está espectacular Yo todo lo huelo No es cuero Obviamente No es cuero Pero está muy bonita Trae su cadenita También La puedes usar Así como de sobre La puedes usar De lado Así como les estoy mostrando Déjenme decirles Que se ve divina Está espectacular O sea, de verdad Esta cartera Te viste un montón Díganme a ustedes Si les gusta Si no Si no son sus gustos A mí este detalle Aquí me fascinó No sé Ustedes díganme 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 En los comentarios Ay, me encanta Ay, no Creo que ya la voy a usar Ya Con el blazer A la cartera Por supuesto Le voy a dar 10 15 20 Porque está bellísima Nunca me recuerdo Qué es lo que pido Dios mío Este conjunto Que les estoy dejando Aquí Me encantó También Quería uno Porque, bueno Aprovechar el otoño Está divino Lo pedí XS Porque Después me iba a quedar gigante Como es de pantalón alto Así como se lo vieron A la modelo Bueno, ahora me lo van a ver a mí Es de corte alto Y quería que me quedara bien Y miren este ruchadito Que tiene No, no, no Está espectacular Es anchito Así queda No me quedó grande No Va así, mis amores Va así Aparte que tiene Su cinturón Que miren Qué belleza Como me gustó muchísimo Este conjunto Le voy a dar Un 10 Obviamente Porque Me gusta Como me queda Siento que lo voy a usar Mucho, mucho, mucho Díganme si a ustedes les gusta Si no Bueno No sé Por favor Díganme en los comentarios Qué les parecieron Todas estas cosas Que pedí Celebrando Los 11 años De Shane Todos los links De todas estas cosas Las tienen acá abajito También tienen Un código de descuento Así que vayan a darle Click Ahí Por favor Porque ahí está Ahí está Ahí está Incluso esto que tengo puesto También es de Shane También quiero recordarles Que tienen un sorteo En mi canal Aquí En modo Maya También vayan A mi canal De vlogs Porque por allá También les tengo Una sorpresa Así que tienen que ir a ver El último dedito Que les subí Así que vayan Corrales Que allá también Está una sorpresa Pero aquí en modo Maya Estoy sorteando Mucho, mucho, mucho Mucho, mucho maquillaje Porque llegamos A los 700 mil Suscriptores Entonces yo les quise Regalar esto Son unos pasos Muy fáciles Así que vayan a ver Les voy a dejar La fotito aquí abajo En la caja de descripción De mi Instagram Que también están Todos los pasos Vayan a ver Vayan a ver Vayan a ver Ya saben Ya saben Ya saben Y no se me pueden olvidar Los saluditos Para todos esos Maya lovers Que están súper pendientes De mí Y el primer saludito Es para Cha Rayita abajo Emma 12 Otro beso Y saludote A Angie Carolina Besito y saludito Para Antonia Punto Fuentes Otro beso Y saludote Para Micaela Punto De rayita Abajo F Y por último Tengo a Lupe TCP 001 Un beso Y para todos Y ya sabes Que si quieres Un saludito En mi próximo video Lo único que tienes que hacer Es mandarme un capture Así como hicieron ellas A mi Instagram Que está apareciendo Aquí Con la campanita Activa de los dos canales De mi canal de vlogs Y de este Que es mi canal principal Y yo les voy a estar saludando En mi próximo video Espero que les haya gustado muchísimo Este video No olvides suscribirte En ese botoncito rojo Que dice Suscríbete Por favor Regálame muchas manitas Arriba Y sigan otra vez En todas mis redes sociales Que ahí siempre 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 Estamos en contacto Les mando un besotototote De aquí hasta allá Y nos vemos En el próximo video Chao Bye Seca Primer video Listo Chau 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 Chau